C.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en emergencias médicas. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. Porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos, al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días a nuestro compañero Aldruo Alduarte, en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor, Edgar Güell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Sesenta y cuatro años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Todos los días, como lo hacemos hace ya más de diecisiete años, de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana, Horizontes, su programa de cultura ciudadana, aquí por noventa y seis punto tres, Radio Centro para todo Costa Rica. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le vamos a recordar que usted puede escucharnos en la red social de Facebook, es muy sencillo, solamente tiene que buscarnos como programa radial, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, así de claro, facebook.com, programa radial Horizontes, búsquenos ahí, dele seguir, dele me gusta, dele click, para que durante el día usted vaya escuchando diferentes noticias que nuestro compañero Luisito va publicando. Luego nada más le da click en la fotografía de nuestros invitados que ya están con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o también desde su teléfono celular, es muy sencillo. Por último, les recuerdo que ustedes pueden participar como lo hacen todos los días, cosa que agradecemos nosotros a través de la línea de whatsapp, 83414142. Si no lo tiene, agréguelo en este momento, whatsapp programa Horizontes, 83414142. Bien, vamos a dar inicio al programa de hoy, hoy es jueves, día de ANEP, la ANEP se hace presente aquí en Horizontes, con la finalidad de que ustedes y nosotros reflexionemos y analicemos sobre diferentes temas, diferentes problemas, donde la ANEP hace análisis, propuestas serias, responsables, que salen de sus equipos de trabajo, equipos de trabajo donde hay diferentes especialidades académicas para que ustedes y nosotros tengamos un mejor futuro. Todo está en que las autoridades, quienes tienen que escucharnos, tanto en el campo ejecutivo como el legislativo o el judicial, escuchen las necesidades del pueblo costarricense y hagan valer la ley para que estemos mejor cada día. Es de lo que se trata, convivir en sociedad de manera libre, de manera abierta, pero con las mejores condiciones para todas y para todos. Y nótese que digo para todas y para todos, no para algunos poquitos, no, eso no se vale. Bien, vamos a darle la bienvenida al secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, que hoy estará junto con su compañero, el licenciado Walter Quezada Fernández, secretario general adjunto también de la ANEP. Fuerte acción de inconstitucionalidad contra ley marco de empleo público, eso es lo que está interponiendo la ANEP. Saben ustedes que la ley marco de empleo público viene a afectar tremendamente a los trabajadores del sector público y aquí hacemos mención de algo que yo siempre quiero resaltar. No aplaudamos y no caigamos en la trampa de dividirnos entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Tengamos mucho cuidado. Primero vienen por los empleados públicos, luego van por los empleados privados, así es que hay que tener mucho cuidado. Lo que hay que buscar es la justicia y la equidad, donde se aplique la ley de manera que se perjudique lo menos. Hay un costo social cuando se piensa solamente en los numeritos y la gente con el estómago vacío se nos descompone. Bienvenido don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. Gracias por estar con nosotros, es un gusto compartir con ustedes y un tema tan importante como es la ley marco de empleo público. Bienvenido don Albino. Muy buenos días, don Edgar, muchísimas gracias. Un gran honor nuevamente estar en Horizontes, un programa de amplísima libertad de expresión, muy escuchado por costarricenses de distintos pensamientos y posiciones, pero que de alguna manera todos coinciden en la preocupación, digamos, por el rumbo del país, el rumbo de su democracia, el rumbo de la estabilidad social, económica y de la misma institucionalidad. De verdad, por dicha existe Horizontes y todos los jueves nos podemos comunicar a través de las distintas voces de la ANEP sobre diversas problemáticas que afectan pues al pueblo trabajador, ¿verdad? Mañana sí, mañana tenemos un acontecimiento muy importante, estaremos a partir de las 10 de la mañana, antitos de las 10 de la mañana, en las afueras de la sede de la sala cuarta, en calle Morenos, nosotros vamos a llevar ahí nuestra acción de inconstitucionalidad, no es recurso de amparo, no, es acción de inconstitucionalidad contra lo que hemos denominado aquí en ANEP, perversa ley marco de empleo público. Que les cuento amigos y amigas, es la tercera acción de inconstitucionalidad en contra de esa gran legislación perversa, dañina, nefasta, sesgada, y que se tramitó durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, con el contubernio, la complicidad de los partidos y liberación nacional, unidad social cristiana, y acción ciudadana, y sus acólitos del momento, impulsados por lo que llamo yo, aquí en ANEP, las matrices del periodismo de odio, un periodismo insano, infame, un periodismo que se ensañó con las personas trabajadoras asalariadas del sector público, poniendo a los empleados públicos y a las empleadas públicas, casi que como una mafia, como una pandilla, como delincuentes, y ni se diga de cómo pusieron a las personas que hemos venido representándoles. Este, la primera de esas leyes que recibió una acción de inconstitucionalidad de la ANEP, es la famosa ley 9635, mal llamada del equilibrio de las finanzas públicas o combo fiscal, aquella ley que generó un movimiento social muy fuerte de tres meses, y les cuento amigos y amigas que de ahí, algo debe estar pasando en esa sala, porque esa acción nuestra lleva cuatro años, cuatro años ahí tramitándose en la sala constitucional. La otra ley que también se tramitó en ese perverso periodo antiobrero, en dos mil dieciocho, dos mil veintidós, fue este, contra las huelgas, contra el derecho humano de las huelgas, la ley antigüelga, noventa y ocho cero ocho, que especialistas que nos asesoran dicen que la ley antigüelga de Costa Rica, ni siquiera en la dictadura de Francisco Franco, en España, se hizo una 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 ley antigüelgas tan fuerte, tan fuerte, ¿verdad? Este, y la tercera de esas leyes, terminando Carlos Alvarado, su nefasta gestión gubernativa, es esta ley marco de empleo público. Hoy, este, mencionamos, ¿verdad? Las personas líderes en el parlamento, ¿verdad? Mencionamos a a a eh 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 Ricardo Ricardo Benavides, eh a la señora Yoleni León, ¿verdad? Hoy presidenta de Lima, de esas decisiones rarísimas que tomó este gobierno, este recordamos a Víctor Morales Mora, eh camaleón político, ¿verdad? Eh ministro trabajo con un partido, con otro partido, alcalde con otro partido, ¿verdad? Este otra diputada liberacionista que hoy está muy bien acomodada allá en la Cepal, en Santiago de Chile, Silvia Hernández, también líder, ¿verdad? Eh eh de esa coalición gubernativa, ¿verdad? Que que apoyó a Carlos Alvarado porque en el periodo dos mil dieciocho, dos mil veintidós, aquí una coalición de gobierno, ¿verdad? Aquí una coalición de gobierno, repito, entre liberación, la unidad, y el PACA, ¿verdad? Entonces, este, vamos con la tercera acción, yo eh eh adelanto que será un acto cívico, eh será respetuoso, eh pues sí, tendremos un sonido bastante fuerte porque queremos que nos oigan hasta el cielo, ¿verdad? De que es lo que, lo que nosotros estamos eh presentando, este, yo puedo decirle, puedo decirle a toda la afiliación de ANEP, del sector público, a todos los compañeros y compañeras que creen en esta organización, en los ministerios, en las policías, en el Magisterio Nacional, en las municipalidades, en la caja costarricense, el seguro social, en las instituciones sociales, como el PAN y como el IMAS, como los ENCINAE, como el INA, como el INDER, eh, en los comités cantonales de deportes y recreación, eh, etcétera, que, eh, de ahí, y perdonen que sea tan rajón, pero la organización se pulió, se pulió para esta acción. Eh, es una producción intelectual muy buena, una producción intelectual, eh, jurídica, muy, muy integral, muy integral, desde el punto de vista de que, eh, recoge, eh, eh, la esencia de los valores que inspiraron la constitución política de mil novecientos cuarenta y nueve, ¿verdad? Nosotros creemos, somos, somos convencidos, que la ley marco de empleo público representó una especie de golpe de Estado parlamentario contra la constitución de mil novecientos cuarenta y nueve. Es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero es que hay demasiadas especialistas en este país, que por supuesto no le publican los periódicos de las matrices del odio, que se dedicaron a analizar, analizar lo que en verdad ocurrió, ¿verdad? Un aventurerismo legal, una ley eh, tramitada de manera atropellada, una ley eh, tramitada con ocurrencias, una ley tramitada con un señor eh, ideólogo, eh, que se llama, me parece, se me va el nombre, pero es de los señores que me acusaron a mí, a quien les habla de, de que, eh, eh, de incitación pública, ¿verdad? Por los movimientos sociales del periodo constitucional pasado, del ejecutivo y del legislativo, este, y, y además innovador, yo pienso que es innovador, vamos a ver, en esto eh, es, eh, muy importante, porque esta organización eh, que, que representamos, el compañero Walter, mi persona, y todo el equipo que está aquí, todo el equipo de compañeros y compañeras que a diario gestiona la ANEP, y todas esas miles de personas que creen en ANEP, y esos dirigentes y dirigentes, compañeros y compañeras, en las bases que, que defienden la camiseta de la ANEP, este, decidimos, decidimos incursionar, incursionar, este, en, en el tema de los derechos humanos, muy importante esto, muy importante esto. La ANEP se asoció, se asoció con un, eh, ente, eh, especializado, una especie de bufete especializado en el litigio internacional, eh, en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos, y esta acción de inconstitucionalidad, también incluye, trae un fuerte contenido, en todo el que tiene que ver, de, de, derechos humanos, con base, con base, no, en la prédica, eh, demagógica, eh, panfletaria, eh, que suele utilizarse en este país, no. Estamos hablando de los tratados internacionales de derechos humanos, firmados, firmados por Costa Rica, ratificados por el Parlamento costarricense, incorporados a la legislación costarricense, y todavía más, eh, suscritos sus respectivos protocolos, de tal suerte que Costa Rica juró, ha rejurado, que se sometería a los fallos de esos tribunales internacionales de derechos humanos. Tan es así el compromiso del país, que usted bien sabe, don Edgar, amigos y amigas, que, eh, eh, tenemos en Costa Rica la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, aquí, eh, está ubicada en San Pedro, en Hoyoses, porque, eh, Costa Rica está integrada no sólo a este sistema, el sistema interamericano de derechos humanos, sino que nos matriculamos en el sistema universal de los derechos humanos, cuya sede está en Ginebra, Suiza. Y ahí también hay compromisos país de una fortaleza jurídica impresionante, porque nos han explicado, y hemos estudiado, que esos compromisos país en derechos humanos son de tal calibre que están por encima de la constitución política. Recuerde que, eh, es tan fuerte eso, que en una campaña electoral, un, un candidato presidencial de esos que nunca será presidente, se dejó decir que había que abandonar los tribunales de derechos humanos, porque nos estaban dando sentencias que no estaban en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Y es que, bien, nos pusimos a jugar en las grandes canchas de derechos humanos, ¿verdad? Como país fanfarrón, ¿verdad? Como país rajón, que, que le decimos a otros estados, ustedes no, no están respetando los derechos humanos, bla, 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 bla. Y ahora resulta que en Costa Rica tenemos graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron con la ley del combo fiscal, que ocurrieron con la ley anti huelgas, y que ocurrieron con la ley marco de empleo público. ¿Hay afectaciones? ¿Hay afectaciones? Sí, señor, continúe. Sí, no, la unidad de asesoría jurídica de la ANEP, un grupo de compañeros especializados ha trabajado en esta acción de inconstitucionalidad, nuestra distinguida profesional en derecho, en derecho laboral, con esa especialización, la licenciada Karen Carvajal Loaiza, ha tenido la columna vertebral de la producción intelectual, ideológica, de esa acción de inconstitucionalidad, a ella mi respeto público, y también hemos tenido el aporte del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, que es un ente especializado que trabaja el respeto a los derechos humanos en varios países que tienen oficinas en México, en San Salvador, en Colombia, en Washington D.C., en Ginebra, Suiza, que han estado detrás. Yo puedo decirle a los afiliados y a las afiliadas que esta organización ha invertido las cuotas de la membresía con gran responsabilidad en estas tres acciones de altísima calidad, al punto que, repito, dos de ellas siguen, siguen ahí, siguen tramitándose en sala constitucional, no se han fallado, y ahora esta tercera, ¿verdad?, esta tercera esperando que la sala constitucional suspenda la entrada en vigencia de la ley, ¿verdad?, lo que estamos pidiendo, porque este presidente de la República volvió a decir que esa ley es un adefesio, es un adefesio, claro, en campaña lo dijo por propósitos electorales, ahora como presidente lo volvió a repetir, que es un adefesio, pero lo dice porque evidentemente yo creo que ahí, en casa presidencial, se huelen que efectivamente lo que hizo Liberación, la unidad de IPAC y Carlos Alvarado con esta ley fue pisotear completamente la constitución política de 1949, 1949, a mansalva, a mansalva de manera inmisericordia, al punto que, repito, este ciudadano que les habla, y aquí en ANEP estamos convencidos que con la ley marco de empleo público ocurrió un golpe de estado a la constitución. Finalmente, para don Edgar, dos cositas más, creo que mi compañero Walter también será muy enfático, nunca, jamás, en ningún momento, el déficit fiscal se debe a los salarios que se han venido pagando en el sector público, nunca, jamás. Eso que vino a decir la OCDE es repudiable, lo rechazamos, porque esa barbaridad que dicen que en el empleo público se gana dos veces lo que se gana en el sector privado es infame, es infame, porque los promedios son engañosos, ¿verdad? Los promedios son engañosos. La OCDE debió haber ido. Esos señorones, ¿verdad?, que se hubo otras oficinas en París, Francia, ¿verdad?, porque ahí están las oficinas de la OCDE, esos señores debieron haber ido a una comisaría de fuerza pública para ver los salarios que se pagan, debieron haber ido a un censinay, debieron haber ido a una escuela o a un colegio, debieron haber ido a la caja del seguro social, a AIA, a los señores que hacen lecturas de medidores, ¿verdad?, por ejemplo, para darse cuenta que sobre el empleo público se tejió una gigantesca campaña perversa mediática de odio, de manipulación, de engaño, y esos medios y esos periodistas están plenamente identificados desde el punto de vista de que son culpables de que se haya cometido una de las más grandes injusticias de los tiempos de la Segunda República contra un grupo laboral, en este caso del empleo público, más allá de los errores, más allá de las corruptelas, más allá de los abusos que todos sabemos que existe, pero esa generalización perversa ideológica que se hizo de que todo el mundo en el sector público es un privilegiado es una gran infamia, ¿verdad? Entonces... Ahí es donde está el punto de la generalización, don Albino, porque realmente se comete una tremenda injusticia cuando se generaliza y se están tomando decisiones que afectan a una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras del sector público que se encuentran muy preocupados por la ley marco de empleo público, la ley 10.159. Ahora, don Albino, hay formas como han venido a vender esto, han venido a decir que es que hay grandes salarios en el sector público y que eso se va a congelar por muchos años y que de inmediato hay salarios muy bajos que van para arriba como la espuma. Esto es una manera de vender casualmente humo, diríamos nosotros para lograr la simpatía de las personas y pretender confundirlo. ¿Sería importante que usted se manifieste en este sentido? Mire, es que eso es falso, es una manipulación. O sea, el policía, la enfermera, el médico, el educador, el recolector de basura, la secretaria, etcétera, etcétera, que trabaja en el sector público, vivirá un congelamiento salarial brutal, porque no tendrá una peseta de ajuste por costo de vida de ahora en adelante, mientras la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto supere los 60 puntos del PIB. ¿Verdad? Y ahorita están 66 o 67. A cada rato lo cambian, ¿verdad? Es una barbaridad como lo manipulan, ¿verdad? Eso por un lado. Recuerde que todas esas personas que les mencioné, a excepción de los empleados municipales, casi todos los empleados municipales se han salvado un poquito, pero todo el mundo en el sector público está entrando al cuarto año de congelamiento salarial y misericordia. ¿Verdad? Y Chávez hizo ahí una maniobra legal y le duplicó, recuerde que le duplicó los salarios a sus ministros y a sus ministras. Se lo duplicó, ¿verdad? Y dijo que eso era aumento salarial, que eso era reajuste, ¿verdad? Y la Procuraduría lo acuerpo, le dio la base jurídica. ¿Por qué no hicieron eso con los policías reajustables? Y tienen un manual de puestos pendiente de hace cuatro o cinco años, un manual de puestos para todo lo que se llama la tropa, y no le han hecho ese reajuste que se merece la tropa, aunque sí se lo hicieron a los jerarcas, y estamos de acuerdo que los jerarcas se ganen en la fuerza pública tres millones, dos millones, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero nunca le hicieron la reasignación a la tropa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entonces eso es completamente falso. Pero además, decir que el empleo público, los salarios se llevan, casi todo el presupuesto es falso. Don Edgar, aquí en este programa lo hemos dicho, es el pago de intereses de la deuda pública, lo que se lleva el grueso de las finanzas del gobierno central. Y ese gigantesco fraude, ¿verdad? Ese gigantesco fraude fiscal, que ahí está el sonado caso del señor Lionel Barú, que aparentemente no iba y ahora sí va. Ahora una jueza ahí dijo que sí, que sigue para adelante la presunta investigación. Pues qué bueno, nos alegramos por eso. Porque efectivamente, en Costa Rica, el gigantesco fraude fiscal, tributario, sigue impune. Y claro, si el gobierno solo tiene 100 pesos, digamos, para ejemplificarlo, 100 pesos, y paga 52 pesos en salarios, pues sí se eleva al 52%, pero si el gobierno tuviera 200 pesos de ingresos, el 52% de salario no sería la mitad del presupuesto. ¿Me entiendes? La manipulación de las cifras, la manipulación engañosa que han hecho de los promedios salariales, de las cifras del déficit fiscal. ¿Qué culpa tienen los empleados públicos del déficit fiscal? Si son puntuales pagadores de impuestos. Si los empleados públicos, los profesionales le rebajan la renta, le bajan la renta de la planilla, y todo el mundo paga el impuesto de ventas en el supermercado, el IVA, que lo subieron, ¿verdad? Entonces, de ahí esperamos que en la sala constitucional entiendan. Lo dijo su presidente, el presidente de la sala, el señor Fernando Castillo dijo, Costa Rica es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo. Y ojalá que lo tengan presente para darle celeridad también a las acciones presentadas por la ANEP, porque cuatro años y ahora se viene a acumular una tercera, ¿de cuánto tiempo vamos a esperar? Mientras tanto la presión social sube. Don Albino, quiero leerle un mensaje antes de ir a la pausa. El doctor Walter Rodríguez Hernández Juárez nos escribe y nos dice, primero un saludo para don Albino y luego un saludo para don Walter. Una vez presentada la acción de inconstitucionalidad, sería muy interesante que le dé copia al programa Horizontes de dicha acción, para que don Edgar la haga circular entre quienes tenemos grandes deseos de leerla e analizarla y ver qué aportes se le pueden hacer. Esta es una petición que le hace públicamente el doctor Walter Rodríguez Hernández Juárez, no sé si es posible, que una vez que sea presentada se haga circular esta acción con la finalidad de que muchas personas se puedan enterar acerca del trabajo que está realizando el Departamento Legal de la ANEP. Bueno, vean, este, no, no, comprometido, pero esperaríamos a que la sala le dé curso. Y son 153 páginas. Es un documento muy, repito, muy profesional, muy bien elaborado, con asesorías especializadas y, sinceramente, está elaborado con un gran cariño y un gran amor a la clase trabajadora. Maravilloso. Vamos a ir nosotros a una pausa de mitad del programa. Estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Recuerde, la ANEP está invitándolos por este medio para que mañana, viernes, a partir de las 10 de la mañana, se haga presente usted en las instalaciones de la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, allá en Sabana Sur, con la finalidad de que los magistrados y magistradas escuchen las peticiones, las propuestas, series de esta acción de inconstitucionalidad contra la ley marco de empleo público. Y es una invitación para todos los costalicenses que deseen defender el derecho en el empleo público. Mañana a las 10 de la mañana, allá en las instalaciones de Sala Cuarta, en Sabana Sur. Vamos a ir nosotros a una pausa y retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Qué desgracia con la frialdad de los números? Porque eso hace que se pierda el sentido humano. ¿Cómo sucede con la encuesta de empleo que realiza el INEC? Que brinda datos muy dolorosos, pero fáciles de ignorar, como es la gran diferencia de desempleo entre hombres y mujeres. Porque dicen, desempleo del 12%, pero en realidad es del 16% en las mujeres y solo del 8% en los hombres. Y si vemos con sentido humano, son casi 300.000 personas que desean trabajar y no pueden. También agreguemos lo del subempleo, que desgraciadamente afecta más a las mujeres y es de un 10%. Eso significa que si una mujer consigue un trabajito de uno o dos días limpiando una casa, ¿la consideran en su empleo? Yo diría antico, que a veces come y a veces no. El otro dato desgarrador, en un país que habla de seguridad social para todos, es que eso solo es para la mitad, porque el 42% más o menos fijo es de gente que trabaja en la informalidad, sin las garantías que disfrutan los asalariados públicos y privados beneficiados por la formalidad. Es decir, que un 58% si se enferma puede ir al Seguro Social, pero el otro 42% no tiene que buscar cómo se las ingenia y esa gente depende de su salud para poder buscar el sustento, porque no goza de incapacidades. En resumen, que me queda corto el nombramiento de jefe en la Defensoría de los Habitantes con buen sueldo. Yo quisiera que todos defendiéramos a los que están fregados y de mal salario. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenez ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y librería francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, sueños y verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mandagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. Porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente. Jugá para hacer el bien. WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444. Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Continuamos. A NEP. 64 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Gracias. Así es. Continuamos. Continuamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, compañero. Ok, perfecto. Ahora sí. Estamos recibiendo varios mensajes. Quiero leerles uno del doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Dice, buenos días, saludos a don Albino y a don Walter. Me alegra muchísimo el actuar de la NEP. Nosotros, desde nuestra óptica judicial y lo que implica esta ley para el sistema democrático, estamos terminando una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Este es un esfuerzo que hace también la unidad sindical del Poder Judicial para que sea derogada esta ley. Bueno, muy bien. Igualmente, el licenciado Jonathan Flores dice, debilitamiento de cuerpos policiales, proyectos de reforma de Estado que desarman al Estado, violación de derechos humanos como la huelga y la convención colectiva, sentencias de la filosofía jurídica cuestionable y leyes como esta, de empleo público que aumentan la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad social. El crimen organizado manda a decir gracias por facilitarles el reclutamiento. Si la sala constitucional, de nuevo, mira hacia otro lado, nos dice el licenciado Jonathan Flores, o le da largas a esta acción de inconstitucionalidad, entonces ya quedará claro para quién trabajan, dice el licenciado Jonathan Flores, preocupado por esta situación. Gracias a Alonso Soto, de la Policía Profesional de Migración, que está en sintonía. Igualmente, le agradecemos mucho a don Luis Bonilla Guzmán, que está en sintonía, a don Jey Norcano, allá en el Banco Nacional, el doctor Eduardo Blanco, en el Hospital de Cartago, que está pendiente de lo que se está expresando acá también. Un saludo y un abrazo grande para el doctor Blanco. Igualmente, son muchas las personas, como el licenciado Marco Bahía Chavría, dice, los felicito, amigos de ANEP, por esta excelente gestión en favor de la clase trabajadora costarricense, y les deseo sinceros éxitos. Felicito igualmente a los amigos y oyentes de Horizontes, dice el licenciado Marco Bahía Chavría. Vamos a ver, por acá dice, el amigo Jacuna Matata, se escucha muy bien esta acción. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sergio Solano, Sergio Solano dice, también que está, dice, estoy de acuerdo con la ANEP, pero me parece que el comentario de don Albino es, vamos a ver, es que el presidente considera, fue una palabra que usó el presidente, lo de la defesión, eso es lo que dice que no estaba convencido, dice don Sergio Solano. Bueno, así lo hizo ver el señor presidente, es la opinión del presidente, no es la opinión de don Albino, él estaba repitiendo esto. Dice, buen día, Radio Programa Horizontes, la lucha que dan, ni un paso atrás. Sin dar mi nombre, don Albino y don Walter, ustedes saben que el gobierno motiva a los policías que asisten de puestos, no pagando el retroactivo del puesto que desempeñan, aun cuando se cumple con los requisitos, nos dejan solo por la vía de la denuncia como medio para que nos paguen lo que debidamente hemos ganado, durando años en los procesos de cobros, así es como nos motivan a la fuerza pública. O sea, hay un desencanto en la tropa, como lo decía don Albino, con el actuar del gobierno de la República. Vamos ahora con el licenciado Walter Quezada Fernández, secretario general de Asunto. Don Walter, coméntenos ustedes, como parte del equipo de trabajo, esta fuerte acción de inconstitucionalidad contra la ley Marco de Empleo Público y las acciones que está emprendiendo la ANEP, la tercera en este caso, y que mañana estarán presentes a partir de las 10 de la mañana allá en la Sala Constitucional donde se está invitando a todo el público, a todas las personas que quieran llegar 10 de la mañana en las instalaciones de la Sala Cuarta allá de Sabana Sur. Don Walter. Bueno, don Edgar, bueno, un gusto saludarlo primero y a toda la audiencia del programa. Mañana nosotros vamos a estar frente a la Sala Constitucional a las 10 de la mañana, pero también hay que recordar que vamos a hacer una transmisión por Facebook Live para que la mayor parte de la sociedad costarricense tenga la oportunidad de informarse de cuál es la acción que estamos presentando, cuál es el contenido, cuál es la intención que nosotros tenemos con esta acción de inconstitucionalidad, porque hay que recordar también que el señor presidente de la República dice que, como lo dijo Albino, que eso es un adefesio, pero lo que le está tratando de incorporar son algunos remiendos, más bien para evitar de que esa ley con sus inconstitucionalidades llegue a fracasar, porque ellos no están en contra de la ley. Lo que están en contra es de algunos componentes de la ley, y entonces nosotros, como organización, sí estamos en contra de esa ley. Y lo hemos dicho abiertamente, lo hemos planteado, no solamente en contra de la ley, sino en contra del reglamento, que tampoco debería tener viabilidad, porque ese reglamento se fundamenta en una ley que es inconstitucional. Y por esa razón nosotros vamos a plantear esta impugnación constitucional, porque consideramos de que esa ley lo que hace es violentar una serie de derechos laborales de los trabajadores, violenta convenios internacionales firmados por Costa Rica, y que además lo que va a significar es un deterioro profundo en la condición de vida, en la condición salarial de la mayor parte de los servidores del Estado. Hay que recordar también, don Edgar, que ayer salió una publicación donde se dice que Costa Rica es uno de los países de América Latina donde más se han deteriorado las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, nosotros estamos en una sociedad cada vez más desigual, donde lo que hacen es promover una serie de propuestas jurídicas para seguir profundizando esa desigualdad, para seguir empobreciendo a la clase trabajadora y para seguir deteriorando la condición de vida de la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras costarricenses. Entonces, lo que estamos haciendo, siempre con la duda, ¿verdad?, porque nosotros no confiamos en la sala, ya lo hemos dicho abiertamente, nos parece que la sala se ha transformado en un instrumento político de los grandes poderes, y nosotros vamos a presentar esa acción porque también sabemos que es un paso previo a cualquier gestión que queramos hacer a nivel internacional para poder cuestionar las decisiones que toman los altos mandos del Poder Judicial o las jerarquías del Poder Judicial. Y por esa razón, nosotros vamos a estar ahí, le estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores, a todas las personas que puedan asistir a esta convocatoria porque sabemos, y como ya lo hemos dicho aquí en diversas oportunidades, cuando se afecta el salario de los trabajadores del sector público, no solamente se afecta al trabajador público, se afecta también al trabajador privado porque un deterioro en los salarios tiene un efecto multiplicador. Eso significa que la capacidad adquisitiva de las personas se va deteriorando y eso también va a impactar en las empresas, va a impactar en los pequeños comercios, en los emprendimientos y entonces, no solamente es una afectación a un sector en particular, sino que es una afectación a la sociedad en su conjunto. Nosotros estamos claros de eso y por esa razón vamos a presentar esta acción el día de mañana que como Albino ya lo dijo, está muy bien fundamentada, muy bien elaborada, ha llevado mucho esfuerzo a nuestra parte y nosotros diríamos que esta no debería ser una acción solamente de la ANEP o de los compañeros del Poder Judicial, ahí debería estar todo el sector sindical y toda la, incluso las organizaciones sociales de diversa índole porque de alguna u otra manera todos nos vamos a ver perjudicados con la aprobación de un proyecto, esa naturaleza que lo que va a hacer es empobrecer más a la ciudadanía. Sí, efectivamente, que no nos tomen por sorpresa porque hay una oportunidad para manifestarse y hay una situación que aquí se está tratando de vender como simplemente ordenar las finanzas públicas, pero es que cuando se habla de ordenar las finanzas públicas no es necesariamente apretando al que menos tiene porque aquí lo que estamos hablando es de apretar al empleado público pero se mencionan siempre algunas excepciones que las hay como bien lo decía don Albino, pero que deben de ser corregidas a la mayor brevedad. Dice el ingeniero Rafael Piñal Ballestero, dice desde Santa Cruz, Guanacaste, Dios permita detener ese adefesio legal la ley de empleo público. Saludos al licenciado Walter Quesada y a don Albino. Dice por acá, déjeme ver también, dice Shelly Gerardo, buenos días, este es el plan regulador, no, vamos a ver, vamos a ver, es que estamos aquí, se nos corre. Muy claro don Albino y don Walter, la sala constitucional nos deja muchas dudas en algunos fallos, dice Shelly Gerardo. Dice otro por acá, déjeme leérselo. Estamos en un retroceso real de los derechos laborales. Sí es cierto que se deben tomar acciones contra el mal gasto público, pero enfocando donde realmente nuestro país está siendo desangrado, que es en la corrupción. Fiscalizar, ser eficaz y eficiente en la gestión pública no significa degradar el trabajo y el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. No es empobreciendo al costarricense, nos dice este amigo o amiga que no tiene nombre, cuyo teléfono termina en 10.55. Don Walter, para que se refiere a estos comentarios. Bueno, Edgar, yo creo que hay una, tal vez una ventaja que tiene este programa, que hay gente que entiende la situación, que hay gente que está informada, hay gente que cotidianamente está al tanto de las noticias y de los acontecimientos que suceden en el país a nivel internacional. Yo creo que tal vez una de las situaciones que siempre reprochamos es que se quiera empobrecer a los trabajadores y trabajadoras mientras la mayor parte del empresariado sigue como si nada. Incluso lo decía el mismo representante de la OCDE, aquí el sistema tributario es injusto, tiene que hacerse un sistema tributario donde verdaderamente se toque el bolsillo de los que más tienen, pero es que aquí no quieren tocar el bolsillo de los que más tienen. Un día esto se escuchaba al presidente de la República, a la ministra de Educación pidiéndole a los dueños de carnicería y panaderías y gente que tiene emprendimientos que colaboraran para arreglar las escuelas y colegios. Y yo decía, qué barbaridad, pidiéndole a gente que está tan golpeada por la crisis y por la misma pandemia que todavía no ha superado esos efectos de que aporten para este tipo de reparaciones mientras a los grandes capitales no se les está poniendo en cintura, no se les está obligando a pagar lo que verdaderamente corresponde. Entonces lo que vemos es que es un contrasentido lo que hay en este país. Mientras a unos se les ataca, mientras a unos se les afecta su condición salarial, a otros sencillamente se les deja a la deriva, o sea, no les sucede absolutamente nada. Entonces nosotros observamos con preocupación que la política del gobierno sigue siendo la misma. El discurso muy florido, pero las consecuencias realmente nefastas. Ahí nos han hablado de la ruta de los arroz, nos han hablado de los medicamentos. Y uno va a los supermercados y es lo mismo. Y usted va a las farmacias y los precios siguen igual de altos. Entonces, ¿qué verdaderamente se está haciendo para mejorar la condición de vida de la gente que menos tiene? De ahí prácticamente nada. Lo que nos están es engañando con propuestas que supuestamente van a mejorar las condiciones de la gente, pero que al final de cuentas no están surtiendo los efectos. Me imagino que la señora de Purral ya debe estar decepcionada, porque hasta hoy esa señora no ha visto cambiar su condición de vida. Hasta hoy la situación que vive el país es la misma. Vemos cómo están disminuyendo los combustibles y el dólar y los precios como si nada. Incluso siguen subiendo. Hace poco subieron los pasajes de bus. Entonces, ¿cuál es el beneficio que está teniendo la gente? Porque aquí los que tienen dólares, bueno, y no son todos los costarricenses, ¿verdad? Vamos, y los precios tampoco tienen un comportamiento hacia la baja, porque la mayor parte no son controlados por el Estado. Entonces, ¿qué hace el empresariado? Sube cuando suben los precios del combustible, prácticamente al día siguiente. Y para que los bajen, dicen que no pueden, porque compraron cuando los precios estaban caros y que ahora no pueden bajar. Y así nos tienen en ese jueguito y siguen empobreciendo a la gente que ha venido cargando con la mayor parte del peso de la crisis en este país. Dice don Gustavo Matarreta, dice, yo tengo un emprendimiento desde hace más de 25 años, pero voy a estar presente mañana en esta manifestación frente a la Sala Constitucional junto con la ANEP por mis dos hijos, que sí trabajan en el Estado costarricense. Uno trabaja, bueno, voy a omitirlo, más bien yo los voy a omitir los nombres, uno trabaja en un ministerio y el otro trabaja en un ministerio que no es el Ministerio de Seguridad Pública y otro en Seguridad Pública, dice, ambos están preocupados, salarios muy bajos, congelados desde hace muchos años y realmente no ven la luz salir. Yo les he pedido a mis hijos que abandonen el Estado, que se vengan a trabajar a la empresa privada, pero a ellos les gusta servirle al país. Bueno, eso es parte del asunto. El doctor Carazo dice, dice el doctor Carazo, los felicito, sigan adelante, así es como se hace patria. Hay que llamar la atención sobre las decisiones que no necesariamente nos benefician a todos. Mientras el gobierno nos está hablando de la famosa Juana de Arco que salió ahora del gobierno y que a lo mejor llega a la Asamblea Legislativa, los costarricenses se siguen empobreciendo. Señor Presidente, no es la primera vez que le pido a usted que trabaje para los que menos tienen. Atentamente el doctor Carazo. Don Walter, nos queda un minuto y quince segundos para que usted haga una especie de cierre y reitere la invitación para que mañana a partir de las 10 de la mañana se hagan presentes todos los costarricenses allá en la Sala Constitucional en Sabana Sur. Yo desde acá, desde Horizonte, les ofrezco a todos esa transmisión que va a hacer la ANEP a través de Facebook Live. Nosotros la vamos a distribuir el link y la vamos a tener también en nuestra página del programa Radio Horizonte. Don Walter. Bueno, y sí, don Edgar, yo creo que es muy importante que mañana nos apersonemos allá a las afueras de la Sala Constitucional. Lógicamente nos van a estar esperando como hicieron hace algunos días, seguramente con cadenas y con puertas cerradas, como sucede en esta institución, cuando el pueblo llega a expresar sus inconformidades y a presentar documentos que tienen un fundamento tan sólido como el que nosotros llevamos. Pero es importante que vayamos ahí porque los integrantes de la Sala se tienen que dar cuenta de que hay un descontento popular, de que hay un respaldo a la acción que está realizando la ANEP y que están realizando otras organizaciones sindicales. Entonces yo creo que hay que participar, hay que llegar a apoyar, sobre todo las personas que laboran en el sector público y que van a ver tan directamente afectadas sus condiciones salariales y su nivel de vida, su estabilidad laboral. Invitarles a todos y a todas, lleguemos mañana puntualmente a las 10 de la mañana, participemos de esta gran actividad y tengamos claro que esto no es solamente por los trabajadores del sector público, sino que es por Costa Rica. Gracias licenciado Walter Quezada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP, gracias a don Albino Vargas que estuvo con nosotros en la primera parte y gracias a ustedes amigos y amigas. Recuerden entonces la invitación está planteada mañana a partir de las 10 de la mañana todos los trabajadores que se hagan presentes allá en las instalaciones de la Sala Constitucional a las 10 de la mañana en Sabana Sur donde se le va a pedir a los señores y señoras magistradas que le den celeridad a lo que es una acción de inconstitucionalidad contra la ley Marco Empleo Público. Gracias don Walter, gracias don Albino. Bueno, para servirle un Edgar y un saludo para todas las personas que estuvieron conectadas aquí a esta frecuencia, gracias. Gracias y ya lo saben, mañana nosotros vamos a retransmitir la señal de la ANEP para que usted se mantenga informado. Nosotros nos vamos amigos, este programa estará en unos 40 minutos, en el Facebook, facebook.com, barrio inclinada, programa Radio Horizontes. Gracias y hasta mañana. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Especiales Médicas.